Le creo al presidente, trabaje en esa campaña, ministro del interior. Si alguien a nombre de la campaña ha pedido algún recurso, debe responder. En medio del comité de seguimiento electoral que se desarrolló en Cúcuta el ministro del interior Luis Fernando Velasco se refirió a las declaraciones dadas a conocer por la fiscalía luego de la audiencia Nicolás Petro, en que reconocía que había recibido dinero en forma ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El ministro del interior, Velasco, aseguró, quiero tocar un tema que es de interés nacional. Antes de 1988 yo presidía con un hombre que fue obispo de Cúcuta, un señor Alberto Girardo. La organización Cauca nos por la paz, fuimos de alguna manera desde la sociedad civil acercamientos del gobierno nacional con el M19. Desde ese entonces conozco muchos de sus integrantes, por supuesto a Gustavo Petro, toda la vida lo ha visto luchar contra las mafias de ese país, arriesgando su vida y de hecho tuvo que salir del país en algunos momentos por las amenazas que recibía por enfrentarse a las mafias. Además añadió, por ello tengo la seguridad y porque participé de una campaña austera, en la que miles de personas hicieron un esfuerzo gigantesco para que la campaña pudiese funcionar. Cientos de voluntarios que aportaron con su esfuerzo, trabajo y pocos recursos para que tuviera publicidad y llegara al último rincón de Colombia para que Gustavo fuera el presidente de Colombia. Si alguien al nombre de la campaña ha pedido algún recurso, debe responder. El gobierno dará todas las garantías para que se haga la investigación que tenga que hacerse. Pero quiero llamar la atención frente a un tema. Cuando vemos y leemos el comunicado de la Fiscalía, en ningún punto habla sobre la imputación de cargos o delitos por la financiación ilegal de la campaña, a quien en este momento le están imputando los cargos no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña. No hay elementos de prueba, por lo menos todavía, que señale a una de esas conductas puede haber ocurrido. De manera que tengan la seguridad los colombianos que a quien más le interesa que se sepa toda la verdad es al señor presidente de la república y por supuesto él colaborará con su criterio demócrata para que funcione las ramas del poder y quien tiene que investigar. Yo le creo al presidente, trabajé en esa campaña y sé que el esfuerzo que él hizo siempre fue por evitar que algún tipo de dinero extraño entrara a la campaña. Falta por demostrar todos los hechos. Si eso ocurrió porque hasta ahora lo que he visto son simples declaraciones y ningún elemento probatorio que me haga pensar que eso ocurrió, señaló el ministro.